El Rey de Vida No tengo a quien dormir con la nanita, ni llevar nadie al colegio, me comentaba, preocupada. Ya no tengo con quien bajar al solecito de la plazoleta, ya no tengo con quien charlar mientras jugueteaba con su bicicleta. Se está dejando en los estudios y se me pone a veces en rebeldía. Me imagino que ella bebe y que me fuma escondía, y que tiene su querer floreciendo en la pandilla. Me tiene siempre con la carne abierta. La somadita a la ventana, contemplando las estrellas, mirando las obras, recita frío. Ay, Dios mío, de mi alma, ay, ¿dónde estará metido? En el sofá, la madrugada de nuevo le ha rendido, esperando el beso se ha dormido, otra vez más, dando suspiro.